Bueno, vamos con más cosas. ¿Se han parado a pensar alguna vez qué importante es la música en nuestras vidas? Bueno, los más jóvenes van siempre con los auriculares conectados, pero muchas de nuestras actividades cotidianas tienen una banda sonora de fondo. Oímos música en los grandes centros comerciales, cuando conducimos, mientras estamos en espera durante una llamada telefónica. Bueno, para todos lados queremos hablar del arte de la música, del arte de escucharla por placer, para apreciarla, para emocionarnos. Así que hemos invitado a Jesús Espino, que es melómano y editor de este libro que tenemos aquí, Disfrutar de la música. Bueno, dicen que sobre gustos no hay nada escrito, y a cada cual le gusta un estelido diferente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido Jesús. Pero bueno, ¿se puede educar el oído de alguna forma? Sí, claro que se puede educar. Indudablemente la experiencia de la música tiene un componente subjetivo muy fuerte, pero eso no indica que se puede educar fundamentalmente a través del conocimiento de su propia historia, de su teoría, de cómo se genera una obra musical. Eso hace que a la hora de escucharla entendamos mejor muchos de sus aspectos, entendamos el por qué una melodía acaba de una manera y no de otra. Si se fija, Jesús, hemos dicho, oímos música, porque una cosa es oírla y la otra cosa es escucharla y entenderla. Primero tenemos que entender los elementos de esta música. ¿Qué le parece si vamos por la vía práctica y empezamos a escuchar y a aprender a apreciar fragmentos de música? Bueno, vamos a escuchar el primero. Oigamos un fragmento de una pieza de Leonard Bernstein que se llama Tonight, se titula Tonight, que es The West Side Story. Vamos a escuchar el Tonight. Por ejemplo, sin ir más lejos, es reconocible, podríamos decir, esta fiesta, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir para ir un poco más allá de identificarla y tararearla? Pues, hombre, en primer lugar, una vez que identificamos que es una pieza de teatro musical, nos damos cuenta que estamos... Vamos a empezar por lo más básico, que estamos ante una melodía, que es uno de los conceptos fundamentales de la música, que es algo que fluye siempre hacia adelante, que es una melodía que tiene un perfil, otro concepto de música ondulante, porque hay perfiles ascendentes, hay perfiles descendentes, y aquí es un perfil ondulante, si vemos, la música va subiendo y bajando... Claro, y el tono de la voz, ¿no? Y el tono también. Y el tono de la voz, ¿no? Claro, y va avanzando. Y si escuchamos ahora, por ejemplo, de repente... A ver, ¿podemos subir el volumen? Había una parte de orquestal, ¿verdad? Que después de una parte de orquestal, de repente, nos encontramos con otra melodía, completamente distinta, hay algo que está ocurriendo. Pero ya estamos hablando de dos personajes distintos, que tienen dos perfiles distintos, dos tratamientos distintos. Es decir, la música, también, cuando conocemos esto, nos ayuda a interpretarla y a disfrutar lo que estamos oyendo. Hay una confrontación. Sería como un punto y aparte. Exacto. En ese tema, ¿no? No son secuencias repetidas, como quizá podríamos encontrar mucho en la música actual. Exacto. Es una evolución de un... Es mucho más complejo. Hay una evolución musical, una evolución expresiva, una evolución narrativa, y a veces se van superponiendo en texturas, porque la música también tiene texturas, en texturas densas, complejas, que a veces la suelen enriquecer y que hacen que el goce y el disfrute de esa música sea mucho mayor, cuando uno va percatándose de todos estos pequeños matices y va descubriendo, ah, pues ahora esto está ocurriendo, se llega al clímax, etcétera, etcétera. Como estamos escuchando, ¿no? Exactamente. El tema es que se queda arriba de todo, podríamos decir. Arriba de todo y ya termina. Vamos con otro tema, ¿no? Además de conocer la historia de la música, pues bueno, también nos ayuda a apreciar esas evoluciones. Vamos a oír ahora un fragmento de música renacentista. Quizá un poco más difícil, ¿no? Para los no iniciados... No, no es nada difícil. ¿No? No. ¿Por qué? Primero porque creo que el oído enseguida reconoce algo bello, algo hermoso. ¿Qué podríamos decir? Pues hombre, podríamos decir que si escuchamos, vemos que nos están... que hay varios grupos de voces cantando melodías, pero que son melodías distintas. Es decir, estamos ante una obra polifónica, donde hay una unión más o menos del conjunto, pero donde las melodías son diversas y se van entretejiendo. ¿Con unas notas? Con unas notas que van cantando. Y luego, además, en este caso concreto, es un madrigal de finales del siglo XVI, que es una pieza de corte, una pieza aristocrática, noble, para un público muy concreto. Pues, por ejemplo, se caracteriza por lo que se llama en la época pintura sonora. Cuando hablan aquí de eco murmurar leonde o trémol elefronde, pues la lentitud de las ondas que se mueven la van imitando las voces. Y luego, cuando llega el trémol elefronde, lo hacen de manera mucho más rápida, como para identificar el movimiento de las hojas del árbol. Pues todo eso, indudablemente, si uno no lo sabe, le pasa más desapercibido. Cuando lo reconoce y lo sabe apreciar, disfruta mucho más, se potencia mucho más la compresión y el goce de ese tipo de música. Y se evoca quizá más un paisaje. Y se evoca un paisaje, que además muchas veces es trasfondo de un paisaje íntimo. Normalmente, en este caso, en esta pieza, va vinculado al final, habla de los corazones apesadumbrados. Es decir, cómo esa naturaleza lo que hace es, al final de la pieza, cómo se ralentiza todo, reflejar el ambiente en el que se mueve ese corazón apesadumbrado por el amor. Ahora escuchemos un fragmento de música barroca. A ver si notamos la diferencia. En el tono de las voces... Se va a notar rápidamente. Hay más instrumentación. Hay más instrumentación por el momento. Y ahora, en cuanto empiece a cantar, se va a notar una diferencia grandísima. Más alegre, quizá. Indudablemente, es una pieza distinta. Estamos en un área de una ópera, de Rinaldo, de Händel. ¿De cuántos años más tarde estamos hablando? Estamos hablando de unos 120 años más tarde, 120, 130 años. Pero también de un contexto muy distinto. Esto es importante, porque esto está hecho para un público. Ya no para una audiencia aristocrática, sino para un público, para gente que paga para asistir a una ópera. Porque es importante saber que cuando se compone esa música, o cuando se componía ese tipo de música, se hacía para un público muy determinado. Bueno, un poco también igual que hoy, ¿no? Igual que hoy. Hoy se componen los temas. Exactamente, igual que hoy. Entonces, Jesús, por ejemplo, a alguien que no sea melómalo, ¿no? Alguien que oiga esta música y dice, ¡uh! Me doy la cabeza. ¿Qué le podríamos decir para que apreciara la dificultad, el valor o el mérito que tiene esta música? Pues mira, en el libro lo que se plantea no es una historia de la música o una historia de la teoría de la música, sino dar los conocimientos suficientes para que el lector, acompañado con la música, que hay unos más de 500 minutos de música, para ir paso a paso y te va describiendo todas estas piezas y te va diciendo. Pues aquí se puede ver, por ejemplo, en este caso, cómo hay una línea melódica homofónica, que ya no es polifónica, cómo describe a un personaje concreto que es la hechicera armida, cómo, si se nota, hay mucho adorno. Es una música muy brillante y muy adornada, con trinos, con melismas. Es decir, normalmente la idea de barroco la unimos a la de decoración, a la de brillo. Creo que en la música se está notando. Te lo van diciendo. Y eso hace, por un lado, primero, que pierdas el miedo, porque se va a ver que hay músicas muy distintas, de tonos muy diversos. Unas gustarán más y otras gustarán menos. Unas se pueden descifrar más. Y otras menos. Unas que son mucho más inmediatas en su disfrute y otras que requieren, a lo mejor, un disfrute un poco más sopesado. Claro, con una guía que te va indicando los pasos y te va llevando por lo que realmente tienes que escuchar o aprender a escuchar, hace que pierdas miedo a escuchar nuevas piezas de música. Y hace que te entren ganas de seguir avanzando, de seguir escuchando más. Porque ya tienes las claves para disfrutarlo a fondo. Por ejemplo, para interpretar lo que están cantando. Ahora vamos a, en un contexto cultural determinado, también se puede identificar la música como toda una declaración de principios. Por ejemplo, con la música patriótica. La música patriótica. Eso es un tema muy interesante. Porque digamos que la música en sí misma... La música patriótica es algo... Salvo casos muy concretos de piezas que se componen, himnos nacionales, himnos militares, etc., que se componen para eso, muchas veces ocurre que a determinadas piezas se le da un valor patriótico. Yo me acuerdo, por ejemplo, un caso como el Vapensiero del Nabuco de Verdi, que en la segunda mitad del siglo XIX se convierte casi en una canción, en un himno de la resistencia del norte de Italia frente al imperio austrohúngaro. Es una pieza que se le dota de ese valor. Pero tanto que hace un año escasamente, en marzo del 2011, si mal no recuerdo, cuando Ricardo Muti está interpretando eso en Roma y de repente va a dar el bis del coro, se vuelve al público, le dice, vamos a cantar, les animo a que canten todo esto. Y venga. Pero ojo, porque lo que hay que hacer ahora es levantarse contra esta situación a la que nos ha llevado el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Berlusconi, que quiere acabar con la cultura, etc., etc. Y cómo a esa música se le ha dado ese valor patriótico. Es que quizás es escucharla y levantarse. Bueno, es que el vídeo que está en YouTube se puede ver cómo la gente acaba llorando, cómo se emociona, porque realmente, incluso quien lo ve desde aquí, se acaba emocionando por el valor transmisor de sentimientos que tiene la música. ¿Porque va directo? Va directo al corazón, aunque muchas veces tiene que pasar antes por la cabeza. Estábamos escuchando, hemos empezado a escuchar un poco de música jazz, ¿no? O un poco de música ya con más ritmos contemporáneos. Esto es música contemporánea, exactamente. Es una pieza de John Cage, uno de los grandes músicos del siglo XX. La sonata número 5 para piano. Claro, a veces la gente tiene mucho miedo ante la música contemporánea. Uy, es que es complicada. No. Utiliza un lenguaje distinto al que se venía utilizando hasta el siglo XIX. Aquí estamos escuchando un piano preparado. Es decir, un piano al que el autor, entre las cuerdas del piano, ha metido tornillos, trozos de goma, trozos de madera, para obtener estos sonidos. Esto es un piano. ¿Lo podemos escuchar unos segundos? O sea, un piano y después... Un piano preparado, un piano intervenido, de manera, además, con unas instrucciones de dónde se tienen que ponerlas para obtener unas sonoridades concretas. Hay cuerdas que dejan de vibrar para dar prácticamente simplemente unas bases rítmicas. Las cuerdas del piano, porque es un instrumento... Exacto, es un instrumento de pulso, pero se toca la cuerda. Y ojo, aquí lo que estamos oyendo muchas veces, hay una influencia muy grande de un tipo de orquestación tradicional de Indonesia, que es el gamelán jabanés. Lo que demuestra... Sí, sí, esa especie como de goms que parece que se oyen, viene del... Eso que acabamos de oír, si uno oye una pieza de gamelán, dice anda. Esto lo único que está demostrando es que a veces los compartimentos que hacemos entre música popular, música tradicional, música clásica, no siempre son tan claros si grandes compositores se inspiran en otras culturas, en otras tradiciones, en músicas que llamamos populares, para sus propias creaciones, exactamente. Van sumando capas o pistas. Jesús, antes comentábamos, antes de empezar la entrevista, cómo ha cambiado la manera de escuchar música, ¿no? Ahora es como una oportunidad poder escucharla en toda su extensión, todas y cada una de las pistas que han añadido ahí sus compositores. Es una auténtica oportunidad, ¿no? Para no decir sencillamente, es que a mí no me gusta. No, 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 ahora hay múltiples oportunidades de escuchar, de reescuchar, de volver hacia atrás, de tenerte en unos compases muy concretos, con una claridad para ir descubriendo distintas pistas. Entonces creo que no hay excusas. Y además la música es una de las experiencias más gratificantes que hay en este mundo. De hecho ya San Isidro decía que sin música el mundo no existe y creo que tenía toda la razón del mundo. O sin música el mundo sería mucho más triste. Sería tristísimo. ¿Quién no ha llegado alguna vez a decir, tengo ganas de escuchar este tema, ahora me lo voy a poner porque lo necesito, lo necesito? Exacto, y además es que eso anima y sobre todo lo hago yo una cuestión, que es la experiencia de la música en vivo, en directo, que puede llegar a tener la capacidad de transformarte en un momento y de marcar hitos en tu vida que te van creando tu propia biografía personal. Música de todos los tiempos, hay que añadir. Hay que saber escuchar música de todos los tiempos. Una de las cuestiones que más interesantes de este libro es que habla de música, de todos los tiempos, de todos los estilos, desde las músicas del mundo como los conocemos ahora, a la música medieval, pasando por el jazz, etcétera, etcétera. Bueno pues Jesús, un auténtico placer compartir estos instantes musicales con usted. Bueno, recuerden que de todo esto que hemos hablado con Jesús Espino y también de muchísimo más trata este libro, Disfrutar de la música. Nosotros lo dejamos aquí Jesús, y lo que vamos a hacer ahora es seguir hablando de música, pero de otra forma, con nuestra actuación musical. Es momento para más música.